Hace unos días os pregunté si queríais que trajera culturistas naturales, el 79% dijo que sí, el 21% no, solo monstruos. Hoy vamos a hablar de uno de mis culturistas naturales favoritos, sé que esta frase siempre se dice con malicia, pero en este caso no va con esa intención, Kevin Hernández. Este hombre es un canario, para los que no seáis de España, Canarias es una zona de España, no es el pájaro, mide 1,67, no es muy alto y pesa unos 74 kilos en punto de competición o eso me han dicho. También dependerá de la competición, de cuándo compita, etc. En este 2023 va a cumplir 29 años. Y lo traigo aquí porque fue campeón mundial en el 2021 y dice que este año 2023 lo va a petar, espero que sí. Este culturista compite en federaciones naturales donde se hacen controles antidoping y es de los mejores del mundo. Antes de analizar su físico vamos a ver su origen, la genética con la que vino al mundo, la cual era y es privilegiada. Este era su cuerpo con 10 años, es mucho mejor que el de mi hater promedio. Y así estaba en su primer día de gimnasio con 14 años, ya llevaba años haciendo deportes en general, pero no musculación. Mirad ese físico. Cada vez que alguien ve a una persona un poco musculada o que lleva 20 años entrenándolo y dice Es que tú tienes muy buena genética, por eso estás así. Creo que nadie sabe lo que es la genética. Genética es esto, no haber tocado una pesa en tu vida y ya estar así de fuerte. Es tener una estética o unas formas dadas por tus padres o una facilidad para ganar masa muscular inusual. Y este es un gran caso de ello. De todas formas eso no significa que haya tenido un camino fácil, ha estado entrenando como un absoluto animal, sino no habría llegado a nada. Al principio Kevin competía en men's physique, ya sabéis con el bañador no se le evaluaban las piernas y no tardó en cambiarse a open y bien que hizo. En el open natural se les divide por tallas y Kevin está en una media baja si no me equivoco. Y sin embargo se proclamó campeón absoluto de España en el 2021, es decir ganó el overall, ganó a las demás tallas. Y este es el físico que trajo, vaya barbaridad de condición física. Mucha gente dice que siendo natural no se puede llegar a condiciones físicas muy bajas y eso es mentira. Por supuesto que se puede, precisamente natural se puede llegar a porcentajes grasos tan bajos como los de un no natural. Otra cosa es que te mueras en el proceso, que solo lo puedas mantener una semana y como no subas de nuevo va a haber consecuencias. Eso por supuesto, pero poder se puede. La cantidad de personas que hay en el mundo sufriendo hambre y tienen ese porcentaje graso más bajo por castigo. Otra cosa muy diferente ya siendo natural es la masa muscular. La cantidad que puedes ganar y conservar es ínfima comparada con la de un no natural. Esto creo que es evidente, un tío de la altura de Kevin tranquilamente podría pesar unos 110 kilos en tarima siendo no natural. Mientras que Kevin está pesando poco más de 70. Puede parecer que tiene más masa muscular de la que tiene o que está más grande, porque al estar definido uno siempre se ve más fuerte que cuando no lo está. Y por eso hay que intentar verlo en perspectiva. Es un campeón de España y del mundo que está pesando 40 kilos menos que el campeón del mundo no natural. No creo que tenga un brazo de más de 40 o 42 centímetros en definición. Pero no es para nada sospechoso, lo siento mucho. Sé que a muchos les va a doler esto que estoy diciendo. Enseguida va a salir el de no, no es natural. ¿Por qué? Pues porque no es natural. Gran argumento, por cierto. Pero para mí es totalmente natural por las cosas que ya he argumentado a lo largo de todo el vídeo. Ese mismo año 2021 Kevin se proclamó también campeón del mundo natural y lleva ya bastante tiempo en etapa de volumen intentando ganar masa muscular. Es gracioso porque su volumen es mi definición, quiero decir, tiene una condición muy buena durante todo el año. Pero sí que es verdad que está muy hinchado, muy grandote y todavía le quedará definir y ver qué es lo que ha ganado en la próxima competición. Que si no me equivoco va a ser este 2023. Ahora voy a opinar acerca de su físico en definición porque en volumen todos nos vemos gigantes. Sus hombros y pecho me gustan mucho, tienen una forma muy estética y bastante tamaño. Sus brazos no están mal, el bíceps no me dice nada, pero el tríceps sí que me llama la atención. Tiene forma bonita y también bastante tamaño. Su cintura no es excesivamente estrecha, pero sí que se ve bastante estrecha en algunas poses. El abdomen lo tiene muy estético, los cuadraditos son muy simétricos, esto ya es tema de genética. Y el oblicuo está bastante trabajado, la verdad. Tiene unos buenos glúteos, un buen buri violento, la verdad, que suele traer muy definido. Las piernas tampoco están mal, me gustan sus cuádriceps, tiene buen gemelo. Pero su espalda no me acaba de convencer, no sé si es como la posa o por qué, pero no me gusta demasiado. Creo que es algo que tendría que mejorar. Pero en general es un físico muy trabajado, de 15 años de entrenamiento en el gimnasio, que le han llevado a lucir así. Y creo que todavía le queda bastante camino por delante mejora y eso que está en su mejor edad. En general, para mí, Kevin es un culturista natural con un físico excepcional y es un orgullo para el culturismo español. Ahora quiero concluir el vídeo hablando de otro tema, que es la mentira de Instagram. Estamos acostumbrados a ver a culturistas naturales, a deportistas, que lucen con físicos extraordinarios que parecen no naturales. Y esto muchas veces es porque están bombeados antes de sacarse las fotos, llevan una hora entrenando, saben jugar con los ángulos, con las luces, los filtros, efectos, etc. Y quiero poneros de ejemplo mi propio caso. Esta es una imagen mía, la cual nombré como Instagram vs Realidad. Porque hay un día de diferencia entre ambas dos imágenes. En la de encima se me ve gigante y parece que me pincho, mientras que en la de abajo parezco un matado que no lleva ni un año entrenando. Y soy la misma persona. Lo que pasa es que en la imagen de encima llevaba más de una hora entrenando pecho y tríceps. Estoy súper bombeado, con unas buenas luces, posando, con buenos ángulos, saqué 200.000 fotos. Le he subido el contraste, la textura, le he bajado el brillo, etc. Mientras que en la de abajo estoy despreocupado en la playa tranquilamente. Y esta es la mentira de Instagram que lleva a muchos a creer que algunos culturistas o deportistas no son naturales cuando sí lo son. Y esto también pasa con los no naturales. Tú ves uno en Instagram, luego lo ves en persona y dices, ¿pero este tío quién es? Y ya que este es el primer capítulo de la serie de Analizando a Naturales, voy a traer a muchísimos más, a Iniesta, Morosi, Adri, Largo, etc. Quiero usar esto como una especie de mini argumento para justificar que en persona no tendríamos tantas dudas de si son naturales o no, pero que por Instagram todos parece que se pinchan. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo.